¿Qué es la reforma estructural? A menudo los gobiernos utilizan con excesiva alegría la expresión reforma estructural y cuando suben el tipo impositivo de un impuesto hablan de reforma fiscal, cuando es un mero retoque. Sin embargo, el proyecto de ley que hoy llega a la Cámara sí merece cumplidamente este nombre de auténtica reforma estructural. En primer lugar, por los sectores a los que afecta. Afecta a una serie de sectores estratégicos para nuestra economía. El sector de las telecomunicaciones, el sector de la energía, el sector audiovisual, el sector del transporte. Son sectores clave para nuestra economía los que se ven afectados por la reforma que hoy estamos considerando. En segundo lugar, porque va a una de las raíces de la crisis que padecemos, que han sido los fallos regulatorios. Todo lo relacionado con la regulación nos ayuda a entender la crisis que padecemos y de ahí la necesidad de las reformas regulatorias. En tercer lugar, es una verdadera reforma estructural porque supone un cambio radical del modelo de regulación que ha habido hasta ahora en España. Como saben, sus señorías, se propone unir en una misma entidad todos los reguladores sectoriales, hasta ahora separados, además del organismo de defensa de la competencia. Con los objetivos, se nos dice, de dar mayor seguridad jurídica a los sectores regulados, de reducir el gasto público y de aumentar la profesionalidad y la independencia. Mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, recibió con una buena predisposición esta norma porque realmente los objetivos van muy en la línea de los que nosotros queremos defender. Reducir estructuras administrativas, evitar duplicidades, reducir el gasto público, garantizar la independencia de los reguladores. Por tanto, acogimos con buena disposición, incluso con ilusión, la llegada de este proyecto de ley. Por otro lado, la situación de partida de nuestro partido no era tan distinta de la que aquí se propone porque nuestro modelo coincide con el modelo dual, el modelo que se practica en Alemania. Nosotros favorecemos unificar los reguladores sectoriales en un único organismo pero no así unificarlos con el organismo que defiende la competencia porque los reguladores sectoriales se dedican a un único sector, a sectores concretos y realizan una actividad de regulación ex-ante mientras que el organismo de defensa de la competencia es transversal se refiere a todos los sectores y no a unos concretos y realiza unas actividades fundamentalmente ex-post. Por tanto, estamos hablando de objetivos y de procedimientos de funcionamiento totalmente distintos que, como ha señalado algún portavoz anterior, resulta muy difícil de conjugar y en otros países no se hace. Si ustedes tanto admiran el modelo alemán, el modelo alemán es el que propone UPyD unificar los reguladores sectoriales pero no unificarlos con el organismo de defensa de la competencia. Sin embargo, esta posición de partida favorable y estas coincidencias iniciales les confieso que han dado lugar a una gran desilusión porque creemos que se está perdiendo una gran ocasión de reformar a mejor la regulación y la competencia en España. Creemos que este proyecto de ley constituye una gran oportunidad perdida. Al pasar de la música que compartimos a la letra, al pasar de las buenas intenciones a los detalles, el rechazo que nos provoca este proyecto de ley es muy claro, es muy fuerte. En primer lugar, respecto a las funciones que se atribuyen a esta nueva comisión, hay una serie de funciones regulatorias que hasta ahora estaban en distintos departamentos ministeriales. Por tanto, era una buena ocasión para ahora llevarlas a la nueva comisión. Sin embargo, no se hace esto. Lo que estaba en los departamentos ministeriales sigue ahí. La cosa es peor. Incluso hay funciones que estaban en los organismos regulatorios, que ahora se unifican, que se pasan ahora a los departamentos ministeriales. El señor ministro ha dicho que son funciones administrativas, pero no siempre es así. Por ejemplo, la cuestión de la portabilidad del número, que es algo muy importante en el sector de las telecomunicaciones, pasa a un ministerio en vez de quedar en manos de la nueva comisión. Por tanto, hay funciones que deberían ir a la comisión y no van y otras que estaban en los antiguos reguladores, que ahora se pierden y van a los ministerios. Por otro lado, quedan fuera de esta reforma las funciones de protección del consumidor. Y digo esto porque es muy curioso, porque se da como precedente el caso holandés y la única justificación del caso holandés era unir la defensa del consumidor con las otras actividades. Sin embargo, en este caso, la defensa del consumidor queda fuera de la reforma. Tampoco se dice nada de los organismos autonómicos hoy en día existentes que tienen actividades relacionadas con la defensa de la competencia o con la defensa del consumidor, con lo que la coordinación y unificación, caso de producirse, será a nivel estatal. Pero, desde luego, queda fuera de la reforma todo lo que tiene que ver con competencia y consumidor que hoy en día está en el ámbito autonómico. Y, en ese sentido, la dispersión continuará. El resultado de todo esto es un modelo no homologable en el ámbito europeo, como otros portavoces han puesto de manifiesto, y que incurre en el grave riesgo de incumplir las directivas comunitarias y tener problemas en la Unión Europea si sale adelante con el formato actual. Creemos que es un riesgo que no merece la pena correr, que es muy arriesgado poner en marcha un modelo que no coincide con el de ningún otro país. Pues, insisto, que el caso holandés incluye la defensa del consumidor, que aquí no aparece, y, además, es algo que todavía no se ha puesto en práctica, ni siquiera en ese país. Estamos haciendo algo que nadie más hace, algo no homologable y algo que, probablemente, incumpla directivas comunitarias. Respecto a los supuestos ahorros, en gran medida se basan en la no creación de comisiones pendientes de creación, la relacionada con el juego, la aeroportuaria, la de medios audiovisuales. En ese sentido, como también se ha puesto de manifiesto, son ahorros de un gasto que todavía no se ha generado. Pero no solo eso. Estas actividades van a tener que regularse en la nueva comisión unificada. Por tanto, la nueva comisión tendrá que dedicar recursos materiales y humanos a estas actividades y no se puede calcular, por tanto, en el 100% del ahorro de las comisiones no creadas. Estas actividades van a tener que ser tratadas en la nueva comisión. Es cierto que hay un menor riesgo de captura del regulador que en la actualidad, pero también es cierto que si esa captura se produce será mucho más peligrosa porque será la captura de la única institución que se dedicará a estos asuntos en España. Otra de las críticas que tenemos que realizar al proyecto de ley es la falta de independencia funcional de la nueva comisión. El Gobierno va a fijar la estructura organizativa de esta nueva comisión. El Gobierno va a nombrar a buena parte del personal que allí trabaje, en concreto a los directores de instrucción, personas claves en el funcionamiento de la nueva comisión. Y el Gobierno va a aprobar el presupuesto de la nueva comisión. Si no puede decidir sobre su estructura, no puede decidir sobre su personal, no puede decidir sobre su presupuesto, la independencia funcional no existe. Está a merced del Gobierno en estos asuntos. También existe un riesgo de pérdida de personal contratado muy cualificado que ha venido trabajando hasta ahora en los reguladores sectoriales. Como antes les decía y han señalado otros portavoces, estas críticas no son ocurrencias nuestras. Estas críticas están refrendadas por Europa. Cuando esta ley estaba en su fase de anteproyecto, el 30 de mayo del año actual, la comisión evaluó el Programa Nacional de Reformas de España. Y en esa evaluación dice literalmente que el actual proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no garantiza que esta comisión realizará su actividad reguladora de forma eficaz e independiente. Estos fallos no se han corregido en la versión que hoy llega a la Cámara y de ahí que, más recientemente, el 29 de noviembre, cuatro direcciones generales de la Comisión Europea se dirigiesen por carta al Gobierno español, señalando cuestiones similares a las que he señalado anteriormente. El trasvase de funciones que hay de los reguladores a los ministerios, los nombramientos que el Gobierno realiza dentro de la Comisión, que la Comisión no tiene potestad de autoorganizarse ni una financiación propia. Los directores generales europeos señalan que esto pone en grave riesgo la independencia de la nueva comisión, como yo, en nombre de mi grupo, señalaba con anterioridad. Sorprende también la falta de diálogo y las prisas con que todo esto se está poniendo en marcha, lo que supone un grave riesgo para el funcionamiento de estos sectores estratégicos a los que me refería al inicio de mi intervención. Todo indica, por desgracia, que el verdadero objetivo es el único que no se señala en el voluminoso proyecto de ley y es sustituir unos consejeros actuales de determinados colores políticos por unos nuevos consejeros más afines. Lamento tener que decirlo, pero cuando todas las demás hipótesis fallan, la única que resta es probable que sea la hipótesis cierta. Esta nueva legislación va a permitir que los consejeros que actualmente están en los organismos puedan ser cesados de sus funciones. Nosotros hemos sido muy críticos de la politización de esos organismos, pero nos tememos que se va a sustituir una politización por otra, unos colores por otros, pero en ningún caso profesionalizar y garantizar la independencia de la regulación en España, que debería ser lo que persiguiésemos con esta reforma. Por eso les anticipo que, si como cabe esperar este proyecto de ley es hoy aprobado, las enmiendas que Unión Progreso y Democracia plantearán en comisión van a coincidir con las propuestas que hacía el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Es decir, que se exijan mayorías reforzadas en el Congreso para nombrar a los consejeros de la nueva comisión, que tengan que estar sujetos a unas comparecencias que no sean de mero trámite, que las convocatorias sean públicas, abiertas y con unos requisitos de formación y experiencia contrastables, de forma que algún día podamos ver en nuestro país lo que sucede en Inglaterra. Cuando se nombra un nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, se hace una convocatoria pública por méritos y al final se elige a un ciudadano canadiense para que dirija al Banco de Inglaterra. Mi grupo, Unión Progreso y Democracia, con permiso del señor diputado que tiene tanta prisa, va a pedir la devolución de este proyecto de ley porque, como digo, consideramos que constituye un grave error, no garantiza la independencia del nuevo organismo y pone en riesgo la escasa credibilidad que a nuestro país le queda todavía en Europa. Creemos que no estamos tan sobrados de credibilidad como para permitirnos poner en riesgo la que aún nos queda. Lamentamos ver que la crisis haya enseñado tan poco a los grandes partidos tradicionales y que persistan en los hábitos tradicionales que han venido empleando antes de que ésta se desencadenase. De ahí la enmienda a la totalidad que mi grupo ha presentado. Gracias. 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 Gracias.